aleluya gloria a dios gloria a dios aleluya buenas tardes buenas tardes buenos mediodía para muchos alabado sea dios hemos querido tomar un tiempo para orar por la familia hoy 12 de agosto nuestras iglesias en cuba alabado sea dios han dedicado este tiempo este día de hoy 12 de agosto de oración por la familia queremos tomar un tiempo para adorar al señor para leer su palabra y orar por nuestra familia en cuba fuera de cuba alabados en nombre de dios aleluya es un tiempo especial aleluya donde en esta hora nos estamos uniendo a nuestra nación de cuba alabados en nombre de dios nos estamos uniendo a nuestra nación de cuba en este tiempo de oración alabado sea dios vamos primeramente a adorar al señor luego vamos a leer dos salmos y vamos a orar por la familia con nuestra familia en cuba por tu familia en cuba alabados en nombre de dios estoy haciendo un llamado a todos los cubanos alabados en este tiempo de oración por la familia alabados sea dios alabados sea dios vamos a adorar vamos a adorar al señor aleluya ahí donde tú estás familia cubana amigo hermano vamos a decirle todos al señor que es hermoso alabados sea dios aleluya aleluya en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi rey y mi señor para aquel que me amó mi corazón hay una canción mi corazón que demuestra mi pasión que demuestra mi pasión que demuestra para mi rey y mi señor para mi rey y mi señor Para aquel que me amó Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Díselo familia cubana Díselo tú que amas la nación de Cuba Aleluya Dile Señor en mi corazón hay una canción Aleluya En mi corazón hay una canción Que revela mi pasión para mi Rey y mi Señor Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Díselo con todo tu corazón cubano En mi corazón hay una canción Díselo con todo tu corazón Que revela mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Para aquel que me amó Díselo 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 con todo tu corazón 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 Aleluya Señor, se te apremidí Señor, número uno de Bontoa, Señor Ponte de Mandón, Señor Una priera especial Nuprión, Señor, por nuestra nación De Cuba, Pérez Eternel Señor, esta tarde estamos orando Por nuestra nación de Cuba Señor, hoy hoy sea una jornada especial Sea una jornada de prier Nuprión, Señor Siete jornadas de prier por Cuba Nos unimos a nuestra nación A tu iglesia, a Cuba Por fe, siete prier por la familia Señor, hemos tomado este tiempo Para unirnos con nuestras Iglesias en Cuba Con nuestra familia Vamos a estar orando Con nuestra familia Con paprié, con nuestra familia A Cuba Señor, tú conoces la situación que vive Señor, Monpeí, Señor Le manqué de medicamento Señor Aleluya Tú la necesité que se pasa Hoy yo estoy a Monpeí Señor, tú conoces la situación de mi país La falta de medicamento, Señor A los hospitales La necesidad económica Que vive en nuestro país Y se te premedí, Señor No ven un de bontuá, Señor No nos rendón de bontuá, Señor La aceptón, Señor Señor, regal de ¿Combian de yon son maladas Les sopitó, Señor? ¿Combian de yon mor Tú le yul Pasquilla pa de medicamón ¿Cuánta gente, Señor Mueren en los hospitales en Cuba Por falta de medicamento? Señor, oramos por la familia cubana No nos rendón por la familia cubana No nos rendón, Señor Por nuestra familia cubana Je pri, Señor Je me danse prier ma fia Ma petit fia Mon ton ton Tu ma familia, Señor Me cusan Je le me dan ta man, Señor Hoy ponga en tus manos, Dios Mi familia Mi hija, Señor Mi nieta Mis tíos Mis primos, Señor Freres solo Je buleque Tu danse momo Tu pro dan ton Y tu prier Pon nuestra familia cuba Pon nuestra freres sola cuba Pon nuestra familia cuba Señor No te demandón Senta premedir, Señor Don intervención Solamón En tu as, Señor Y le a la salvación, Señor Solamón En tu as, Señor Tu elemensan Por excelencia Si yo Je remercie Tu me freres sol Aleluya Mon freres Yalbiki Mazol Mimi Mazol Aleluya Lina Malembe Mi hermana Inavis Cabrera Carina Aleluya Mi hermano Samuel Machenko A México Aleluya Aleluya Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu de muerte Todo espíritu de enfermedad De mi país Señor No prión O si Por la Algeria No prión Por la Turquía, Señor A ver Se fue, Señor Que ya Danse TPI De la Algeria De la Tunisi Señor Oramos Por nuestros Hermanos Aleluya En Angelia Aleluya Oramos Por nuestros Hermanos En Dunquía Oramos Por nuestros Hermanos Aleluya En California Señor Cuántas Familias Han perdido Sus hogares Han perdido Familiares Con este Fuego Señor Padre En el Nombre De Jesús De Nazaret No prión Señor Señor Que tamán Señor Que tamán Señor Sedan Tus CPI Que tamán Señor Sedan Tú Nuestra Família Dan Tú A mí No prión Señor Por la Iglesia En Cuba No prión Por Tú Le Pastor Por Tú Le Ministro A Cuba Señor Oramos Por nuestra Iglesia En Cuba Por Nuestros Pastores Por Los Líderes Señor En Cuba Señor Que en Estos Momentos Señor No miren No haya División Sino que podamos Ser Uno Como dice Tu Palabra Como tú y el Padre Son Uno Que en Este Momento El Cubano Pueda Ser Uno Dentro Y Fuera De La Isla Señor Abre Las Puertas Para Que Puedan Llegar Medicamentos Todo Tipo De Ayuda A Cuba Señor Púbre Le Porte Señor Para Que Pue Arribé Tu Tipo De Eide A Cuba Señor De Medicamón Tú Le Eide Que Mont Pe Besuán Señor Señor Nuprión Pon Nufre Resor De Venezuela Que Viento Va A Partir A Ver De Eide De Medicamón De Noritú Tú Nufre De Nufre Concilio De Iglesia Cristo Misionera De Venezuela Que Van A Partir A Cuba Con Ayuda Médica Oramos Por Italia Señor Por La Provincia De Lombardí Señor Por Esa Ayuda Incondicional Que Enviaron A Cuba Señor Nulizón Taparol Señor Nulizón Taparol Señor Dampes Dampesume San Bancatro Salmo 124 Este Salmo Se Titula Dios Socorre A Su Pueblo Y Leemos La Palabra En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo A No Haber Estado Jehová Por Nosotros Diga Ahora Israel Ahora A No Haber Estado Jehová Por Nosotros Cuando Se Levantaron Contra Nosotros Los Hombres Vivos No Hubieran Tragado Entonces Cuando Se Encendió Su Furor Contra Nosotros Entonces No Habrían Inundado Las Aguas Sobre Nuestra Alma Hubiera Pasado El Torrente Hubiera Entonces Pesado Sobre Nuestras Almas Las Aguas Impetuosa Bendito Sea Que Jehová Que Nos Dio Por Presa A Los Dientes De Ellos Nuestra Alma Escapó Cual Ave Del Lazo De Los Cazadores Se Rompió El Lazo Y Escapamos Nosotros Nuestro Socorro Está En El Nombre De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Me Fremes Son Nuestro Eide Sen Nuestro Señor Jehová Nuestra Ayuda Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Alabado Sea Dios Salmo 125 Persume San El Señor En La Fortaleza De Su Pueblo Créelo Mi Hermano Créelo Aleluya Los Que Confía En Jehová Son Como El Monte De Sion Que No Se Mueve Sino Que Permanece Para Siempre Como Jerusalén Tiene Monte Alrededor De Ella Así Jehová Está Alrededor De Su Pueblo Alrededor De Cuba Alrededor De Aquelia Alrededor De Turquía Alrededor De La Francia De México De Colombia Del Congo Alabado Sea Dios De Todas Las Naciones De La Tierra Porque Pueblos Suyos Somos Y Ovecas De Su Prado Dice Su Palabra Así Jehová Está Alrededor De Su Pueblo Desde Ahora Desde Hoy 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 Aleluya Manten Se Hoy 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 Ahora Y Para Siempre Por Tu Forever Por Siempre Porque No Reposará La Vara De La Impiedad Sobre La Heredad De Lo Justo No Sea Que Tienda Los Justos Su Mano A La Iniquidad A Fien Oh Jehová A Los Buenos Y A Los Que Son Rectos En Su Corazón Mas Los Que Se Apaltan Tras Tu Tras Sus Perversidades Jehová Los Llevará Con Los Que Hacen Iniquidad Paz Sea Sobre La Israel Paz Sea Sobre Cuba La PC Sobre Cuba La PC Dan Tompey Aleluya Gracias Señor Porque Tú Eres Nuestro Amparo Tú Eres Nuestra Fontaleza Tú Eres Nuestro Pronto Auxilio En Las Tribulaciones Señor Guarda Nuestra Familia En Cuba Nuestros Hermanos En Cuba Nuestros Amigos En Cuba En Lo Más Profundo Del Hueco De Tu Mano Así Como La Gallina Guarda Sus Poyuelos Guarda Nuestra Familia Señor Guarda Señor Dar Le Profundo De Ta Mano No Familia No Familia Señor Ta Familia Paz Que No Tu Son Fes A Imagen Y Semejanza De Dios Aleluya Todos Somos Hechos A Imagen Y Semejanza De Dios Aleluya Y Señor Oramos Por Nuestra Familia En Cuba Dios Te Bendiga Nancy Oramos Por Nuestra Familia En Cuba Nuestros Hijo Los Nietos Los Primos Los Tíos Hermanos Amigos Compañeros De Trabajo Oramos Por Nuestra Nación Chubuleta Invite Por Finalice Seto De Chante Se Chanson Aleluya Sana Nuestra Tierra Señor Don La Salud A Nuestra Tierra Amón Pei Cuba Sana Mi País Cuba Señor Sana Mi País Sana Todas Naciones De La Tierra Sánalas A Cuba México Colombia Aleluya Argelia Turquía California Señor Donde Ya el Hombre Dice Que no Puede Tú Si Puedes Porque Para Ti Nada Es Imposible Oramos Seguimos Orando Con nuestro Hermano Rómulo Ramos Aleluya Creemos Que hoy Pasa Sale De Terapia Y Paso A la Sala Normal Aleluya Oramos Por Leticia Campos Aleluya Oramos Oramos Por la Por la Esposa De Nuestro José Luis Valdestano Oramos Por la Nietra De Nuestro Hermano Emidio Rosales Pastor Pastor En Cuba Las Dunas Aleluya Señor Ellos Están En Tus Manos Y Creemos Señor Y Confiamos De Que Tú Lo Guardas Aleluya Vamos A cantar Esta Canción Aleluya Sana Nuestra Tierra Señor Sana Nuestra Tierra Sana Mi País Sana Francia Señor Sobe La Francia Sobe Tú Le Pedí De Un Mundo Señor Aleluya Canta Conmigo Esta Canción Sana Nuestra Tierra Señor Somos Tu Pueblo Y Hoy Venimos Humillados Ante Ti Somos Tu Pueblo Necesitados Necesitados De Ti Hemos Pecado Hemos Hemos Dejado Tu Camino Y Tu Verdad Nos Humillamos Sálvanos Nuestra Tierra Sana Hoy Díselo Con Tu Corazón Sálvanos 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 Hijo Hijo Estamos unidos Con Cuba En esta Hora Y Conocemos Nuestro Orgullo Nuestro Errol Somos Tu Sigo Dentro Dentro Fuera De La Isla Somos Cubanos Señor Te Pedimos Hoy Perdón Díselo Ray Sálvanos Sálvanos Es El Amor De Este Mueblo Humillados Ante Ti Sálvanos 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 En la oración De Tus hijos Postrados Ante Ti Sálvanos 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 Invocamos Hoy Tu Nombre Y Buscamos Tu Favor Que Tu Luz Nos Alumbre Para Llegar Sálvanos A Ti Señor Díselo Sálvanos Señor Sálvanos Aleluya Sálvanos 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 Oramos Por la Familia En Cuba Señor Hoy Nuestra Nación Nuestras Iglesias En Cuba Sálvanos Sálvanos Oh Señor, las iglesias en Cuba están unidas en oración, el mundo está entero unido en oración por la familia. Oh Señor, sálvanos, sálvanos en la oración de tus hijos, potrados ante ti, sálvanos. Sálvanos, sálvanos en la oración de los hijos, potrados ante ti, sálvanos. Sálvanos Señor, sálvanos Señor. Señor, pongo mi familia en Cuba en tus manos, Señor Mi hija, mi nieta, Señor, mis primos Mis tíos, Señor, mis amigos, Señor Mis hermanos en Cristo Oh, salva, Señor, salva nuestra tierra, Señor Salva nuestra tierra, Señor, salva nuestra nación Sana hoy tu pueblo, Señor Sana hoy tu pueblo, Señor Oh, sálvanos, Dios Aleluya Sálvanos, Señor, aleluya Aleluya Santo Dios Aleluya Cantamos esta última canción, aleluya Cantamos esta última canción, alabados en nombre de Dios Aleluya Dice, si mi pueblo os humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Y buscare mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Canta conmigo, aleluya Si se humillare Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare Y buscaré mi rostro Y se vuelva de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Oh, sí Y perdonaré Todos sus pecados Todos sus pecados Y sanaré 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 Su tierra Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré todos sus pecados Y sanaré Sanaré su tierra escucha Cuba Aleluya y ahora estarán abiertos mis ojos y ahora estarán abiertos mis oídos a la oración a la oración en este lugar y ahora estarán abiertos mis ojos y ahora estarán abiertos mis oídos a la oración a la oración en este lugar escucha Pueblo de Cuba Aleluya si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra alabado sea Dios entonces yo iré desde los cielos oh sí y perdonaré todos sus pecados y sanaré sanaré su tierra y sanaré sanaré su tierra y ahora estarán abiertos mis ojos y ahora estarán abiertos mis oídos a la oración a la oración en este lugar en este lugar y ahora estarán abiertos mis ojos y ahora estarán abiertos mis oídos a la oración a la oración a la oración en este lugar a la oración a la oración en este lugar aleluya gracias te damos Dios gracias te damos Padre Celestial por este tiempo gracias Señor por este tiempo que tú nos has regalado Señor gracias Padre Celestial gracias Dios ahí donde tú estás cubano cubana tú que amas a Cuba tú que tienes tu familia en Cuba que tienes amigos en Cuba ora por tu familia clama por tu familia hoy nuestra nación de Cuba está unida en oración por la familia aleluya gracias Señor y nos vemos el próximo sábado aleluya 11 de la mañana hora de Francia 5 4 de la mañana México Estados Unidos Colombia Cuba recuerda si quieres comer maná levántate temprano es tiempo es tiempo de clamor es tiempo de intercesión no es tiempo de estar durmiendo es tiempo de clamor por tu familia por mi familia por tu nación por mi nación aleluya Dios te bendiga Dios te guarde mañana 10 de la noche nuestro hermano pastor José Mola Pérez y el sábado 11 de la mañana en tu programa enciende una llama aleluya santo Dios seguimos aleluya con nuestro programa el GPS espiritual para el ralto de la iglesia que Dios te bendiga Dios te guarde que tengas un feliz fin de día aleluya para Francia España Italia que tengas unas buenas tardes mediodía en México Colombia los Estados Unidos Cuba aleluya donde quiera que está llegando nuestra señal aleluya de enciende una llama donde quiera que está llegando esta señal de este canal de televisión enciende una llama este es tu hermano y amigo el pastor evangelista Francis Mora que Dios te bendiga Dios te guarde aleluya aleluya que el señor te bendice Monfrey Jambic aleluya santo Dios aleluya santo poderoso Dios